¡Caballeros! ¡Enciendan a sus bebés! ¡Ya! ¡Eh, salieron! ¡Aquí, Mason! ¡Oh, yomi, yomi! ¡Es de mango! ¡Ven con mami! ¡Ven con mami! ¡Mason salió antes! ¡Charlie va un poco rezagada! ¡Ay, míralo, míralo! ¡Puede estar así todo el día! ¡Ven! ¡Mason llega a la mitad seguido por Charlie! ¡Rápido, Charlie! ¡Puedes hacerlo! ¡Mason está por llegar a la meta! ¡Ánimo, Charlie! ¡Es ahora o nunca! ¡Y la ganadora es... ¡Charlie! ¡No puedo creerlo! ¡Charlie dice tus primeros pasos! ¡Es tu mejor día, Mason! ¿Qué te ocurrió allá? Volveremos... ...cuando aprendamos a caminar. ¡Qué hay! ¡What te ocurrió THERE? ¡Lo otro pacto! ¡ELFERENTELT! ¡Ya, OS Lazaros! ¡Oh, Gracias.